Gracias chicos, pues les platico que hay una nueva alternativa para todas las personas que les gusta llevar un estilo de vida de equilibrio y bienestar. Estamos muy contentos de encontrar opciones nunca antes vistas en el mercado. Conoce ya los productos con elementos de cannabis de la empresa CBD Life. Por ejemplo, el bálsamo frío, ideal para los deportistas, bálsamo caliente para masajes profundos y bálsamo calmante para uso diario. Corre a conocer y saber de qué se trata. Ya los puedes encontrar en tu farmacia o auto de servicio más cercano. Los bálsamos de CBD Life son tu mejor opción. Seguimos con mucho más aquí en Hoy.